Hola a todos, bienvenidos al canal, a esta entrega de día 22 de febrero de 2021. Vamos, bueno, comentaros que se han desplazado ya a Mequinenza, al cuartel de la Guardia Civil más cercano, no sé dónde es, pero están ahí ya para hacer una denuncia directamente en la Guardia Civil, esto ya nos lo explicará el policía, José Antonio Serrano, que es quien ha acudido y ha acudido con pruebas, con documentos escaneados que supongo que la Guardia Civil va a analizar. Y comentar que yo, de otro lado, pues ayer, pensando un poco, digo, voy a ver quién era el jefe de la policía judicial en Cataluña cuando se retira Ruiz, ¿no? Y me sale que es el señor Daniel Baena Sánchez, teniente coronel en la Guardia Civil, en activo, se supone. Tiene una trayectoria de 23 años y 5 meses en el cuerpo, entra en el 96, se supone en seguridad ciudadana, va extendiendo, pasa a un subgrupo de inteligencia, elaboración de inteligencia, y en el 2007, como comandante, en diciembre, pasa a ser jefe de la policía judicial de Cataluña y después asciende a teniente coronel siendo jefe de la policía judicial de Cataluña. En total, está siete años y ocho meses al mando de la policía judicial de Cataluña. En concreto, como entró en el 2007, él debe ser conocedor de las diligencias instruidas por la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Así como también, cuando se intentó detener, se detuvo al coronel Miguel Ángel Gómez Alarcón y a guardias civiles por el robo al contenedor del puerto de Barcelona, él es conocedor de la delincuencia, sabe cómo funciona todo, y supongo que viendo las notas no le cabe la menor duda, ¿no? Bueno, le he enviado un mensaje, este señor de hoy no ha respuesto, es guardia civil, no sé si su vocación irá con su profesión, veremos cómo responde, de momento no ha respuesto, ¿no? Bueno, vamos a continuar, estamos en Mequinenza, se está en el cuartel de la Guardia Civil, ya, para interponer un modelo de denuncia que nos explicará José Antonio, que también lo ha comentado con el juez Fernando Presencia y le ha parecido todo correcto, ¿no? Entonces yo quería mostraros la crueldad del asunto, ¿no?, de cómo se cuece esto de las fosas comunes, ¿no? Y os voy a mostrar una carta solo del fiscal Mena, en este caso, donde él escribe al sargento Ruiz y le muestra su preocupación a cerca de 150 colaboradores o confidentes que saben demasiado y pueden poner en peligro a la organización. Bien, voy a ponerlo en pantalla. Dice, nota del… Un momentito, por favor, perdonad. Nota del fiscal Mena al sargento Ruiz. Ruiz, esto es importante. En año y medio, a lo máximo dos, me jubilarán. Eso quiere decir que no pueden quedar cabos sueltos que puedan incriminarnos en el tiempo cuando ya no estemos o carezcamos de poder y medios para afrontar posibles acusaciones. Y para que eso no ocurra, ya sabes lo que habrá que hacer. He hecho cálculos y me salen unos 150 individuos a los que hay que silenciar para siempre. De uno u otro modo, son sabedores de nuestras actividades, bien porque han participado directamente en ellas, bien porque han servido de soporte para llevarlas a efecto. Todos ellos son delincuentes sin oficio ni beneficio, en más de un 90% sin vínculos ni relaciones familiares que tú mismo te encargaste de reclutar, de forma que nadie se preocupará por ellos ni llorará su ausencia. Sin embargo, como son tantos y habrá que hacerlos en un tiempo récord, menos de dos años habrá que buscar los lugares adecuados para su acomodo. Por ello, es urgente que nos veamos esta noche en mi casa, para hablar del coste de la operación y de sus detalles, como por ejemplo qué hacer con esos pocos que pueden tener algún vínculo familiar. Te espero a las 10 en punto. Ya habremos cenado y Julia estará por sus cosas, por lo que podríamos hablar con total tranquilidad. ¿Ok? Y la jubilación, el fiscal MENA, todo lo llevaba escrito, todo lo llevaba almacenado, todo lo archivaba, nos lo ha dejado todo hecho. Cuando ya no tengan poder y medios, posibles acusaciones, para que eso no ocurra, ya sabes lo que hay que hacer, he hecho cálculos, me salen unos 150 individuos a los que hay que eliminar para siempre, silenciar para siempre, vaya, matarlos. De un modo u otro, son sabedores de nuestras actividades, bien porque han participado directamente en ellas, bien porque han sido de soporte para llevarles a cabo ese efecto. Todos ellos son delincuentes sin oficio ni beneficio, en más de un 90% sin vínculos ni relaciones familiares. Bueno, la carta que os he leído, ¿vale? La tenemos en pantalla. Él, como lo almacenaba todo, pues claro, ya no, o sea, ya sabe quién es, quién ha matado a quién, cuándo, cómo y dónde, ¿no? Vamos entendiendo el porqué de ese fichero, ¿no? Y vamos entendiendo la mentalidad psicopática del fiscal Mena, donde es frío y calculador, y todo esto lo maquinó previamente cuando él entró, cuando Villarejo, que es el padre, que él le deja, él pasa a articular toda esta mafia del crimen, rinde cuentas al PSOE también, le presta servicios, pero él está por lo que está, por el crimen organizado, al margen del PSOE, que le vienen asuntos del PSOE, está clarísimo, ¿no? Y de muy arriba, y de contactos que ellos tienen, que donde se verán implicados políticos, magistrados, fiscales, jueces, bueno, un sinfín de personajes, ¿no? Hemos visto la nota manuscrita, y como vamos entendiendo por qué esto iba por notas, era un psicópata y era un servicio de información, y por lo tanto estaba todo calculado y todo previsto. Cuando me jubile hay que matar a todos, nadie sabe nada y esto no ha sucedido, lo que nadie sabe no ha sucedido, ¿no? Pero no ha sido así, porque el Zulo fue interceptado debido a que mandó destruirlo y fue a parar a las manos de mi padre. Bueno, recordaros que mañana tengo la declaración, no sé si dejarán entrar a la gente por el tema del COVID, pero bueno, al que quiera asistir, pues ahí estaré yo. Y recordaros lo de Mequinenza. De otro lado, podéis buscar en Telegram el canal oficial Expediente Royuela, que tiene más de 3.000 seguidores ya. Canal oficial Expediente Royuela. Ahí voy colgando los vídeos y todas las novedades también. Un saludo y hasta la próxima.